El Sistema de Seguridad Ciudadana es el alzano. En compañía de unas personas que nos han avisado que había un cuerpo. El Sistema de Seguridad Ciudadana es el alzano. Uno de los casos que puso en zozobra a toda la población del Cusco ocurrió un 9 de agosto del 2015, hace ya más de tres años. Fue la desaparición del adolescente José Carlos Tupayachi González de 17 años, más conocido como J.C. Su familia estaba en vivo. Nadie sabía nada de su paradero. Hasta que el cuerpo sin vida de José Carlos Tupayachi González, el miércoles 12 de agosto del 2015, fue encontrado en un botaero de basura, ubicado en el barrio de Santa Ana de la ciudad del Cusco. Y luego es la última imagen que se ve saliendo de la discoteca a las 4 y 20 de la mañana, más o menos. En ese entonces se dijeron muchas cosas, de por medio de una familia, una madre, un padre, una hermana que sufren. Al inicio se tejieron varias hipótesis que involucraban a los amigos, a gente extraña e incluso un informe nada más y nada menos que de la policía de inteligencia con el calificativo de secreto. Este informe secreto, hecho por personal de inteligencia de la región policial del Cusco, sobre el fallecimiento de José Carlos Tupayachi González, donde se detalla que el 9 de agosto, al interior de la discoteca El Templo, ubicado en el centro de la ciudad, se habría producido la muerte de J.C. y su deceso, según el documento, se produjo entre una gresca. Esta información que vinculaba al adolescente en un lugar donde no habría estado y donde se menciona incluso la venta de drogas, según la policía de inteligencia, se obtuvo gracias a un informante identificado con las letras C.O., quien involucró a otras personas, que identificaba con los apelativos del colombiano y el rookie. Incluso se atribuye que el propietario de la discoteca, ese entonces El Templo, dispuso que se manipularan las cámaras de video, para eliminar indicios, como es el registro fílmico de cuando el adolescente supuestamente ingresó al centro nocturno o es sacado de él. Nunca hubo dichas imágenes. También se dice que se eliminó la cámara de seguridad de la puerta y la que daba a la calle, para borrar todo tipo de rastro o prueba que puede incriminar al dueño de la discoteca y su personal. El personal de inteligencia de la región policial del Cusco señala, en el documento que confrontó los datos dados por este informante y precisa, que el domingo por la madrugada, aproximadamente a las 4 y 30 de ese 9 de agosto fatídico del 2015, J.C. hace su ingreso a la discoteca El Templo, acompañado de tres amigos y después de una hora el adolescente habría quedado inconsciente, sin signos de vida, al interior del centro nocturno. Supuestamente el personal de confianza del dueño del centro nocturno, un tal Cipriano, presencia a dicho hecho, y el personal de seguridad de esa madrugada, un tal gordo y un ex sereno, también estaban presentes, quienes supuestamente después del incidente no aparecen en la discoteca. Según la policía de inteligencia, el cuerpo sin vida de J.C. fue sacado, cargado de la discoteca y llevado a un station bar. ¿Será posible que con este informe se quiso involucrar al adolescente con la microcomercialización de droga debido a que se hace mención a los nexos con microcomercializadores de droga en el informe secreto? Se precisa que el personal de seguridad que tenía el apelativo del gordo era agente untahuachano, microcomercializador de droga en el centro histórico de la ciudad. En los documentos secretos se dan testimonios, fotografías e identificación del personal de seguridad de la discoteca. ¿Pero de dónde salió esta historia, sustentada por un personal, supuestamente inteligencia de la Policía Nacional del Perú? En ese entonces, el jefe de la región policial del Cusco era el general de la Policía Nacional del Perú, Luis Beltrán Pantoja Calvo. Quisimos preguntarle, ¿por qué se soltó esta información, ya que esta hipótesis fue difundida en un medio de comunicación local? Si alguna vez investigó a los responsables de esta tendenciosa información, ¿qué distaría mucho a la realidad? Pero el ahora candidato a la Municipalidad Provincial del Cusco, Luis Pantoja, no nos brindó la entrevista. También acudimos a los dos locales de la hora candidato en la Municipalidad Provincial del Cusco. ¿Pudo haberse filtrado esta información de la Policía de Inteligencia para los intereses de alguna persona o personas? Este informe de inteligencia fue difundido en un canal denominado de todos los cusqueños. Particularmente me permito yo recomendar a la prensa es que cualquier información, por más que sea brindada por fuentes confidenciales, esta se pueda verificar previamente a efectos de no dañar la honorabilidad de ninguna persona y sustancialmente no distorsionar, digamos, el objeto de la investigación. Esta versión de la Policía de Inteligencia difiere en todos sus extremos con la investigación que la Fiscalía y la Policía Especializada de la División de Investigación Criminal del Cusco llevan hasta el momento. A continuación mostraremos parte de esta investigación que fue difundida en una audiencia de prisión preventiva. Según el requerimiento de la prisión preventiva solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Penal del Cusco, difiere en todo con la versión dada por la Policía de Inteligencia. Periodistas accedió al documento de requerimiento de prisión preventiva presentado al Poder Judicial, que señala Según la Fiscalía, el adolescente Juan Carlos Tupayachi, el sábado 8 de agosto salió por la noche para divertirse en compañía de sus amigos, debido a que había llegado a Lima, donde cursaba sus estudios superiores. Se contactó con sus amigos de toda la vida en una discoteca. Luego con uno de ellos se fue hasta la calle Plateros y se encuentran con más conocidos y estaban bebiendo ron mezclado con gaseosa. Luego el amigo de JC y su hermano se fueron debido a que estaban muy mareados y JC con sus conocidos se fueron, supuestamente, hasta la calle Zapi para comprar algunas hamburguesas. Y los jóvenes se retiraron. Quien se quedó fue JC, señala el documento. Según la Fiscalía, JC se contacta con José Carlos Tupayachi González, conocido con el apelativo de Carloncho, quien estaba con su enamorada. Esto ocurre, al parecer, por el centro de la ciudad. En realidad, se dirigen hacia el barrio de Santa Ana, donde Carloncho tiene su domicilio. Hay un testigo que vio a Carloncho, su enamorada y JC Tupayachi en el barrio de Santa Ana, muy cerca al botaero de basura de Zapi, lugar donde fue encontrado el cuerpo del adolescente. Este testigo sería la pieza clave para la investigación que lleva adelante la policía. Carloncho se habría alterado con JC y agredió al adolescente dejándolo inconsciente. Para luego, con la complicidad de su enamorada, arrojar el cuerpo, que aún estaba con vida, debido a la precipitosa caída, se generó la muerte instantánea del adolescente JC. Para corroborar esta hipótesis de la Fiscalía, se tienen algunos elementos que en ese entonces el mismo jefe de la región policial del Cusco diera a conocer, después de que hallaran el cuerpo del adolescente en la quebrada de Zapi. Se podría descartar el móvil de robo porque se le ha encontrado la billetera, se le ha encontrado las prendas completas, sus zapatillas, su casaca, todo, así como el celular también se le ha encontrado. Entonces, no tiene aparentemente lesiones por arma de fuego ni por arma blanca, punzo cortante. El entonces general en actividad Pantoja tuvo un notorio protagonismo, primero en la búsqueda, hallazgo y luego en el desarrollo de la investigación, y esto se evidenció con sus declaraciones a los medios de comunicación. El día de ayer en horas de la tarde, ha sido detenido una persona mayor de sexo machulino. esa persona habría estado los últimos minutos previos a la muerte de Jotas. Esa es la información que hemos recibido. No podemos todavía decir si es el autor material o el autor intelectual. Lo cierto es que por información de terceros, hemos tomado conocimiento de que este sujeto que ha sido detenido por la Policía Nacional, habría estado el día de la muerte de Jotasé junto con él. Los interrogantes son muchos, pero sería que el general Pantoja estaba perfilando su campaña con un caso tan sensible que involucra a una familia sumida en el dolor? ¿Será que todo es producto de nuestra imaginación? Nos remitiremos a los hechos. El general Pantoja daba la impresión de ser muy proactivo en medios de comunicación, incluso en las intervenciones policiales. El entonces jefe de la policía en Cusco, encaraba a los presuntos delincuentes. Ojo, esto siempre delante de las cámaras. ¿Tú haces un disparo ley? Sí. ¿Y luego el siguiente disparo? Al parapis. Al parapis. ¿Y el resto comienzan a romper las lunas? Sí, porque se han asegurado. ¿Se habían asegurado? Sí. Y primero lo sacan al chofer. ¿Al chofer? ¿Quién lo saca al chofer? Ah, lo que estaban en ese grupo, en ese lado del piloto, ¿no? Y ellos lo sacan. Y otro grupo agarran al... ¿Y a qué hacen? Pues lo sacan al chofer y lo tiran al piso. Le tiran al piso. Y lo amarran, lo ponen las manos atrás. Y a qué más pasa, pues sí. ¿Y quién es este sujeto? A quien interroga en vivo el general de la Policía Nacional, Luis Pantoja. Es Gerardo Barrientos, quien dio muerte al alcalde de Paruro, Ronald Núñez Valdés, que fue cruelmente asesinado, al igual que su chofer. Yo nuevamente le digo, ¿no? Ya, dale, dale campo. Ya, vamos, vamos. Y está siguiendo, ¿no? Entonces ahí para que tranquilízalo. Ah, va a andar en la pierna, en la pierna. Y como estaba anoche, le había dado en la espalda. Ya, según el impacto que le haces en la cameta, le metes un balazo en la espalda. En la espalda. Ya, la opción. Pero entonces había caído en la espalda. Ya, ya está, jodido, ya, ahora sí, pucha. Y mi hermano menor me acerca y me grita. Y me dice, ¿qué qué estás haciendo? Ya, Álvaro. Álvaro me acerca, no. Pero si Álvaro maneja la cameta después, o tú manejas. No, no, no. ¿Quién maneja la cameta de la calle? Entonces, subimos todos. Ya. Entonces, la caminata del otro lado, Ana corre en el poder. La otra cameta. La otra cameta, ya vámonos. Daba la impresión que era todo un show mediático. Pero justamente en la cuenta de Facebook, de Pantoja, Cusco, resalta el informe sobre el homicidio del alcalde de Paruro. Incluso, colocan la propaganda electoral del ahora candidato Luis Pantoja. Las interrogantes continúan. ¿Será que el general desde esos años ya se encontraba perfilando una posible postulación? ¿Estaba aprovechándose del sufrimiento de varias familias? ¿O simplemente era una particularidad del ahora candidato? Su apego a las cámaras del general Pantoja. También se evidencian en un saludo navideño dado en la Navidad del 2016. Obviamente, todo estaba grabado. Uno de los pilares fundamentales de la campaña de Luis Pantoja es el tema de la seguridad ciudadana que podría brindar de ser elegido alcalde del Cusco. Y esto lo evidencia en sus escasas participaciones en público. De los políticos mentirosos, falsos, traicioneros que siempre había mentido al cuerpo. Nosotros vamos a trabajar para que este barrio, para que Santana Floresta, tenemos un terreno que ha sido recuperado por el pueblo para su seguridad. Nos comprometemos, señores, públicamente, a hacer realidad una dependencia policial alcalde. Porque quien preside el sistema de seguridad ciudadana es el alcalde. El responsable político de la seguridad ciudadana es el alcalde. Por lo tanto, está en nuestra competencia gestionar que a través del Ministerio del Interior se construya un local policial moderno que le brinde la máxima seguridad a la población. Frente a todos estos hechos se genera temor de que se puede inventar historias que involucren a personas que nada tienen que ver en un crimen, que se puede utilizar el dolor de las personas para un beneficio personal y político. Señoras y señores electores, está en sus manos el destino del Cusco. ¡Gracias!